Esta cumbia, éxito sin duda alguna de Roberto Perea, sonido, arco iris, la cumbia, sius. Llega la música del Ecuador. Vamos a bailar sabroso. Échele humo mi santito. Oye lo que dice. Ese es el conguno Fénix, caballero. Y ese es el conguno Fénix, caballero. Que impone su ritmo en el Ecuador. Y para todo el continente. Anda. Curia del Balmar. Fénix, caballero. Dice. Típico. Ajá. Viene. Tito. Rico. Ahora César Guayas. Sabor. Vacila con tu sabor. Rico. Viene. Así. ¿Cómo dice? Venga Chaco. Arroz. Pa' que bailes las culatonas. Eso es tu ritmo. Ajá. Vamos a bailar sabroso. Vamos a bailar sabroso. Para Mickey. Todos los inseparables. Los Luquita la Bella. Niños Anarquía. Inseparables Forever. El Caballo. El Chamaco. Y la Mami. Hoy nos acompañan cinco inseparables. Todos los tres. San José de Acalco. Ajá. Raúl Lorenzana. Ajá. El Quesitos. Y el Oso. Juanina Buendía. Allá en Corredeguidora Chimalhuacán. Todos los Mañosos Locotes. Ajá. Ajá. Adriana. Queo. Queito. Lexisius. Sexisabrocongueras. Vamos a bailar sabroso todo mundo. Entra Chato. Viene. Eso es tu ritmo. Toda la banda de las siete. Por primera base y para siempre. El Pequeño Mateo. La conga. Para el Pequeño Mateo. Israel Ibarra. El Morro San Pablo Galpa. ¿Qué? Lupis. Y Juanito de Telo Yucar. El Calaca Manzalocos. Graciela. Ángeles de la noche. Tese a Cambay. La Tercia Loca. Abelito Camargo. Mira. Se va la cumbia. Sí. Tese a Cambay. La Tercia Loca. Abelito Camargo. Mira. Se va la cumbia. La Tercia Loca. La Tercia Loca. La Tercia Loca. La Tercia Loca. El Calaca. La Tierra. El Calaca. y compadre te acuerdas a patinar que bailabas con el kiss así cuando estamos chamacos mi compadre me llevaba en una pulquería que estaba allí en el peñón de los baños como se llamaba compadre casa lupe así no yo no yo no iba porque muchas gracias a toda la gente que nos conocimos en aquellos años que ellos son más bonitos de vida para la maldita vecinal que nos están sintonizando para martín toda la familia desde san jose de acalco tenemos salud para el sonido wendy para sonido wendy para carlos y se que buena versión del tono de nostalgia bueno un saludo muy necesaria para la gente de atlanta georgia antonio bautiza jóvenes el tiempo apremia el tiempo se nos viene encima y vamos a dejarlos en buenas manos con post sobre a ecos